Con Artito te conecta, Te conecta, Tirando patético, Te conecta, Te conecta, Tirando patético, Te cargó gogó su paquete Artilo a tipo bobo Sonos click click estamos todos activos con la mejor red Siempre conectame Milena de internet Te conecta, Te conecta, Tirando concrete, Te conecta, Te conecta, Tirando aqui, Tirando aqui, Así de simple, Mantén tu data prendida con 30 días de internet Más 200 minutos al activar y recargar Con Altis estamos todos tirando paqueticos Tirando paqueticos con los feed de punto de Altis Altis, la red global de los dominicanos